Se dio esta medida por el tema que están trabadas las paritarias porque en realidad lo que se está charlando más es antes que el porcentaje de aumentos son otros puntos como por ejemplo la regularización del ley de teletrabajo y el famoso impuesto a las ganancias que absorbe casi los aumentos de los compañeros. Claro, el teletrabajo porque todavía ahora siguen estando muchos trabajadores. Es más, ingresan al banco ya con teletrabajo, trabajan desde su casa, esto se ve más en Buenos Aires, y por ahí entran e ingresan como monotributista y no como realmente empleado con recibo de sueldo. Claro, y quedan así como monotributistas por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido, exactamente. Y al banco le sale más barato. Le sale más barato a los bancos. Y va en desmedro de la oficialización de fuentes de trabajo genuinas. Exactamente, aparte, sí, como no están bancarizados, tampoco conforman, no son afiliados y no... No tributan al gremio. No cobran dinero del bancario, no cobran beneficio y no se dan los beneficios que tienen los bancarios. Seguro. Alexis, ¿va a ser solamente una jornada? Sí, por ahora es un paro de mañana de 24 horas con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin atención al público. Claro, bien. Así que ustedes sí o sí tienen que ir al banco mañana. Cada trabajador debe ir a su entidad crediticia. Debe asistir, sí. Llega, pero no abre las puertas el banco. Exactamente, los mismos que hacen teletrabajo están sin conexión. ¿Y qué es lo que pasa si hay algún trabajador que sí quiere trabajar? Y, no, en realidad todos están adheridos por el tema que afecta a todos el impuesto a la ganancia. Entonces, la decisión va a ser total. La decisión va a ser total, sí, sí. Impuesto a la ganancia porque me imagino que hay cifras de miles y miles y miles de pesos que le quitan a algunos trabajadores que tienen mucho daño de experiencia. Exactamente, para que veas, los ingresantes terminan ganando capaz igual que un empleado bancario que hace 25 años que está o que tiene otros puestos con más responsabilidades y terminan aparejando el sueldo con un compañero que recién ingresa. Claro. Alexis, ¿no está en discusión todavía la paritaria? Sí, está en discusión, además ofrecieron un porcentaje. ¿Cuánto ofrecieron? Ofrecieron hasta mayo alrededor de algo de un 30%, pero en realidad lo que el gremio quiere es tratar los otros puntos, que les parecen más importantes porque por más que lleguen a un porcentaje de aumento, luego el impuesto de la ganancia lo va a absorber y es lo mismo que arreglen un 30% o 60% que se lo termina llevando el impuesto. Claro, claro. Muy bien, bueno, discusiones interesantes que se vienen. Si no hay arreglo en los próximos días, imagino que asoman otros paros a la vista. Exactamente. Queremos que con esta medida las cámaras empresarias llamen al diálogo y que podamos arreglar. Igual se avisó de este paro, se avisó la semana pasada, para que puedan adelantar los pavances a los que cobraban el jueves, lo adelanten a hoy y puedan los jubilados cobrar su haber jubilatorio. Quiero decir algo a título personal. Muchos dicen que los salarios que tienen los empleados de bancos son realmente muy buenos, son extraordinarios y a mí me parece fantástico que así sea, porque son de las empresas que mayor rentabilidad han obtenido en los últimos, por lo menos, 15 o 20 años de la historia reciente. La rentabilidad que obtuvieron los bancos y los volúmenes de ganancias son absolutamente siderales comparados con cualquier PyME. Entonces, está bien que aquellos que ganen bien paguen buenos sueldos. Si vos me decís, no, ¿sabes lo que pasa? Esta PyME está pagando 70, 80 mil pesos, pero realmente factura dos monedas con 50, hasta podría llegar a comprender la situación. Pero está fantástico que los empleados de bancos ganen muy bien o tengan una rentabilidad buena, porque sus empresas ganan cifras multimillonarias. Y pueden pagarnos. Y pueden pagarnos. Y en eso, creo que Palazzo, que es el secretario general, la tiene bastante clara en ese sentido. Por eso son estas peleas tan vehementes. Y, bueno, un último mensaje tuyo para la gente común que no entiende demasiado y dice, che, pero mañana yo tengo que pagar tal impuesto, me vence tal cosa, tengo que renovar el plazo fijo, tengo que ir a tributar tal situación, yo esto lo tengo que ver con el banco mañana y las puertas van a estar cerradas. No, que se queden tranquilos, que las mismas operaciones las van a poder realizar el día viernes, que si cuando hay un par así, se respetan los intereses y los plazos fijos, o están los canales automáticos, que pueden hacer los pagos igual. Bien, bien.